Dame una copa por favor, quiero beber por un amor Quiero enviagarte y olvidar lo que pasó Lo que pasó Este es el estilo de Altair Pomacaja Y su orquesta Cinco cuarenta Dame una copa por favor, quiero beber por un amor Quiero enviagarte y olvidar lo que pasó Es tan extraño el corazón que cuando amas con pasión De repente todo acaba en traición Cuantas veces me humillé, de rodillas supliqué De tus falsas promesas me cansé Por lo nuestro lloraré, por tu engaño tomaré Te juro que esta vez no volveré Por ti lloraré, por ti sufriré Pero te juro que te olvidaré Por ti lloraré, por ti lloraré, por tu engaño tomaré Dame una copa por favor, quiero beber por un amor Quiero enviagarte y olvidar lo que pasó Es tan extraño el corazón que cuando amas con pasión De repente todo acaba en traición Cuantas veces me humillé, de rodillas supliqué De tus falsas promesas me cansé Por lo nuestro lloraré, por tu engaño tomaré Te juro que esta vez no volveré Música Música Música